El gobernador de Oaxaca, Alejandro Moradino Josa, declaró que el emprendedurismo es clave para el desarrollo económico del Estado. Durante la inauguración del foro Conectando Emprendedores en Oaxaca, el gobernador señaló que las empresas oaxaqueñas generan empleos locales indispensables para el bienestar social. Indicó que el gobierno de Oaxaca apoya a 30 mil empresas con créditos a baja tasa de interés. Y ese es el valor agregado que queremos generar en el Estado de Oaxaca. Y el ejemplo más importante es que hoy hay más de 30 mil empresas, casi 30 mil empresas, con más de casi 3 mil millones de pesos en créditos, pero especialmente con la cartera vencida más baja del país. Eso quiere decir que son empresas no solamente con ideas, sino empresas que tienen una demanda y que están siendo exitosas. El gobernador señaló que el CO 2019 demuestra que el emprendedurismo está en el apogeo. Prueba de ello son casi 6 mil personas registradas en el evento. Agradeció el apoyo de la Universidad Anáhuac de Oaxaca y Star Hub México, Delegación Oaxaca. Nosotros somos Huitzilín Arte Mexicano y trabajamos con 13 familias de artesanos ubicados en diferentes lugares de la República Mexicana, Michoacán, Oaxaca y el Estado de Puebla. Nosotros lo que hacemos con estas familias es generar comercio justo y economía sostenible a través de un sistema de distribución que hemos diseñado para todos ellos. Tenemos diferentes piezas con diferentes materiales que van desde madera de copal, tallada y pintada a mano, 100% mexicana, 100% artesanal. Tenemos barro negro con filigrana de plata, filigrana de plata con madera de copal. Asimismo reconoció la participación de City Madamex y Fundación Televisa, quienes han sido piezas claves para la reconstrucción del Istmo luego de los sismos del 2017. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.